Antes de comenzar este epic video quisiera recomendarles esta excelente aplicación para todos los nuevos youtubers llamado Filmora10 que cuenta con una variedad de elementos que son fáciles y sencillos de usar para editar los videos por ejemplo tenemos aquí las transiciones, los textos para editar como youtubers profesionales además también tiene muchos efectos para agregar a nuestros videos además también de contar con pantalla verde para quitar los fondos que nos molestan y los fondos verdes contar con una amplia galería sin copyright para nuestros videos además de esto gente tenemos nuevas funciones que son muy prácticas y muy útiles de usar como el rastreo de movimiento para poder hacer videos tipo como están viendo en pantalla que la imagen siga al video también tenemos una nueva opción llamada corrección de color chavales donde podemos corregir el color de nuestros videos y también para darle coincidencia de colores así tiene el mismo color, la misma iluminación y todo lo demás y por si no encuentras el efecto que te gusta también puedes buscar en su página web de Filmstock donde puedes encontrar mucho más efectos y mucha más variedad si quieres saber cómo editar más a detalle con este excelente programa les invito a suscribirse al canal de Filmora que de verdad hace unos tutoriales bastante buenos bastante sencillos así que nada gente vayan a suscribirse al canal de Filmora y vayan a descargarse este excelente programa que de verdad con la nueva actualización nos trae muchas cosas nuevas así que nada chavales el link va a estar aquí abajo en la descripción ojalá se lo descarguen y dale juego a tu imaginación y les mando un saludo y un gran abrazo a maruchan74 por ser ganador de la anterior cuenta y de que no se me guste arreglando esta cuenta el correo de la contraseña va a estar en pantalla el único paso es el código de seguridad el cual voy a darle yo a las 10 primeras personas que tengan la cultura que les doy like a este epic video si no se suscrito al canal no han activado la campanita y lo importante es que usen mi código de creador Tupac así que nada chavales sin nada más que decir dentro VIP y que va hasta el tercer video del año y jaja what the fuck d'ochi porque estás tan feliz porque el de greff ya anunció su skin oh es cierto el skin de de greff jajaja si probablemente la tengas antes que nadie no creo dices que es el nuevo skin hackeado de hoy pues si wey no mames jajaja y donde estas mierda quien llama a esta hora what the fuck vale 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 contesta 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 a ver quien carajo sprint track ya me toqueaba idiotas muy buenas pequeños trolls chicos en este epic video trolleamos con la skin de sprint track chavales jajaja así que nada chavales ojalá se caiga enterrita con este epic video nos fijan la meta de 20.000 likes para mas videos con animatronicos gente así que darle like si no subo mas videos oigan el pobre tonto no brome no olviden comentar cual es su animatronico preferido en la caja de comentarios así que nada chavales sin nada más que decir usen el código TUPACPAY en los futuras compras de verdad chavales así me apoyan a seguir trayendo mas contenido así que nada chavales sin nada más que decir dentro beat by y yo ya puto osea que mierda porque que hace esta la puta invitacion gilipollas que es que era ahora famoso o que pero que ha pasado bro yo creo que es que este puto tío de mierda que tiene la puta skin de Freddy que va a tener este tío que ni polla va a tener fantasma de mierda anda el para que cosa de quien hijitos porque estan gritando que coño es este que es este hola hola chicos perdon es que soy el abuelito del chico de esta cuenta como estan uy si ya estan muy creibles tu que coño eres tu saskepay haciendo la puta voz de viejo no soy el abuelo de verdad soy el abuelo de saskepay sabes que a tu nieto le dicen que el come quesos no? bien pensado Woody el come quesos 3000 no no se llama Juan sabes? quien es Juan? pero quien coño es Juan? tu que coño dices viejo de mierda no me creeria si te lo dijera estan hablando amiguitos escuchenme miren este me unia a su partida porque mi nieto me dijo que podia jugar aqui sabes? ah espérate tu sabes que cuantos pavos tienes? arriba a la derecha cuantos te sabes? si 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 cuantos pavos tienes? ehm tengo 4000 pavos vale pepe espera entiende vale? le das a que te calles vale? le das a jade roja completo de regalo ya me callo y se lo das a jade playback vale? no 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 yo soy playback no a jade que te calles que te calles tu gilipollas pero chicos este pero como que regalo? como le regalo? si no se ni donde viven pero que coño estas diciendo puto viejo de mierda sordo? coño que vaya la puta tiene vegeto vale? le das a una skin le das a comprar como regalo y me la regala y te calles la puta viejo pero 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 donde esta eso? tienda de objetos que es eso? en el coño de mi prima pues coño en el juego arriba arriba al lado de mi carrera pero arriba pero arriba esta el techo sabe? no dice nada de tienda de juegos arriba de la pantalla regresado en el juego no esta el muñequito por lo harto de su puta cabeza hay un puto nombre y en lo harto del puto nombre hay unas letritas le das a tienda de objetos ah vale vale dice este pase de batalla no coño 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 con terentilla retrasado y la regala que cuestan dos mil pavos vale 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 casillero listo ahora que hago? que no casillero no me cago en su puta madre al lado al lado vale este monedas que? que? no ahi no monedas B no entiende el objeto donde salen los personajes estos 3D ah dos mas lados para la de monedas dos veces mas a la izquierda y ya esta si ahi casillero no uno mas para la derecha eso ehm competir mira tío que te den por culo que te den por culo que no me regalen nada que te den por culo primo te voy a expulsar ya y yo que coño expulsale ya chicos calmete chicos perdonen chicos es que de verdad no se juega este juego vale vale chicos escuchenme miren 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 yo les ayudo en todo lo que quieran ustedes le doy todas las pavos dicen que se llama como como dijeron que se llama pero si no saben ni donde es eh que me va a regalar tu tonto pero escuchenme es que miren es que miren es que quería darle un regalo a mi nieto sabe y a mi que me cuentas que quieren te aplaudo te toco las palmas o te canto un villancico es que es que quería que me ayudaran a ver voy a tener dos vale no no chicos escuchenme miren yo les ayudo con eso de tiendas de tiendas de tiendas de sus petos pero primero ayuden ustedes vale vale pero si mira si te ayudamos a que le regale le compre una puta skin a tu nieto tu a cambio nos das un puto personaje a nosotros vale me parece me parece bien 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 vale vale pues mira vale que voy a estar aquí no no yo soy de la explica mira no lo explico yo que no que te caes Diego 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 Un muñequito, pues picha y elija el cual quiere elegir. ¡No! Chicos, no sabía que este juego era un juego de terror. ¿Cómo de terror, qué dices? Es que estas skins dan miedo, ¿sabes? Me dan miedo. ¿Pero cómo te dan miedo, gilipollas? ¡Esto fue para tres años! ¡Muestra! ¡Muestra a ver si él se asusta! Es que de verdad está toda rota, toda jodida esta skin, ¿qué dices? ¿Eh? Pero tú, ¿qué droga te tomas? ¿A ver? ¿Quieres muestrala? ¡Muéstrala, muéstrala, venga! ¡No, muéstrala, muéstrala! A ver si tiene huevos. A ver, ¿de qué coño? ¿De qué puta es quién está hablando, pringao? ¡Y el nombre! ¿Y el nombre? Es como un humanoide, es como un robot. Está roto. ¿Cómo que está roto? ¿Qué dicen? Él es una skin en el juego que está roto, gilipollas. Es un normal viejo de mierda. Es un animatrónico. ¿Qué animatrónico de mierda dices? ¡Este juego no hay! ¡Que no hay! ¡¿Qué es?! ¡La skin en pedra! ¿Qué dices? ¡Viejo! ¡Hostias! ¡La puta skin de Springtrap! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Bruna! ¡Qué dices! ¡What the fuck! ¡Tío! ¿Ves que diga que tienes skin de Frey y este puto cabrón de mierda? ¡Sas que pay! ¡Coño, hombre! ¿Cómo putamente tiene animatrónico eso de mierda, gilipollas? ¡Tú, tú, 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 viejo de mierda! ¡Me escuchas! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Calmense, calmen! O sea, yo ya sé que la skin da miedo, pero tampoco es para tanto. ¡Calmense! ¡Chabas! ¡Que no es que de miedo, sino que esa skin no está en el juego! ¡Ya no salen los archivos! ¡Y está mucho mejor que la puta skin de TheGrefg! ¿Qué cosa? ¡El deGrefg! ¡Mejor que la skin de TheGrefg! ¡Es una puta mierda que es Alfred Niper, tío! ¿Pero quién es Alfred? ¿Alfred? ¿Quién es ese? ¡No, ese hombre! ¿Bro? ¿Pablo? ¿Pero cómo tienes tú eso? ¿Eso? ¿Cómo la tienes? ¡Compártelo, compártelo, compártelo! Oye, bro, ¿cómo has conseguido eso? ¿Cómo la has conseguido, bro? No lo sé, solo estaba aquí, chicos. Bueno, chicos, entonces... Escúchame, mira tu nieto que venga. ¿A quién? ¡Eh, a tu nieto de mierda! ¡A tu nieto, ¿para qué nos des a puta skin, gilipollas? ¡A tu nieto, el calvo! Digo, es que me metí en la computadora sin que él se diera cuenta. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Oh, me la vas a dar! ¡Oh, me la vamos a decir! ¡Ah, me la vamos a decir! ¡Ah, me la vamos a decir! ¡Ah, me la vamos a decir! ¡Para que te metes con la chacra volado, bro! ¡Qué la vamos a decir! ¡Para que te metas en la residencia! ¡No, no, 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 chicos! ¡Por favor, por favor, no le digan, no le digan! ¡Pero la verdad no se lo decimos, eh, bro! ¡Pero cómo se la doy! ¡Bro, puedes... ¡Pero no lo regalas! ¡No pongan los códigos de los archivos! ¿Códigos de los archivos? ¡Sí, los códigos de mierda! ¡Oh, mira, que hay una carpetita que dice código de archivos! ¡Sí, ese, ese! ¡Vale, ese! ¡Pásalo, pásalo! ¡Ese, pásalo, 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 ¡No, deletero! ¡Sí, sí, deletralo, deletralo, mejor! Porque es que esa monesa de leer... ¡No, se tú pones la cheta a tu madre! ¡Escuchen atentamente! ¡Tú, tú, tú, Diago, apunta, apunta, bro! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, escúchame, chicos, a ver, dice treinta y... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Ay, no, no ahora, por favor! ¡No, no, eso! ¡Cállate, Diago! ¡Cállate, Diago! ¡No, vale, yo te lo he dicho! ¿Qué, qué dices, viejo? ¡Ah! ¡Vamos a hablar de viejo, tía, Seimer! ¡Cállate! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces eso? ¡Ay! ¡Me está paqueando! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Me he cagao! ¡¿Qué haces eso?! ¡Qué haces eso?! ¡Qué haces eso?! ¡Tío, qué haces! ¡Qué haces, loco! ¡Qué haces eso?! ¿O qué es? ¡Qué haces eso?! ¡Que se está acabando, tío, hermano! ¡Que te acabo de merendar, retrasado! ¡Tío, te voy a... ¡Qué haces! ¡Puerco de mierda! ¡Puerco de mierda, tío! ¡Tío, qué puto asco, tío! ¡Qué cabrónazo! ¡Qué cabrónazo! ¡Estoy está cagando sin parar! ¡Qué puto asco, tío! ¡De verdad, pares ya! ¡Por fin ha pagado! ¡Piquito! ¡Qué sigue! ¡Pare! ¡Tío, pares ya, hermano! ¡Qué guarro de mierda, puto guarro de mierda! ¡Ojalá que ya sea el puto infierno! ¡Oh, perdón, chicos! ¡Es que tenía mis pañales! ¡Tío, retrasado de mierda, que estaba comiendo! ¡Perdón, retrasado de mierda! ¡Perdón, retrasado de mierda! ¡Es que, como dice tu mamá, Shrek, mejor afuera que adentro! ¡Ah, bueno, chicos, entonces creo que ya salió todo! ¡Deletrealo! ¡Deletrealo! ¡Que yo lo voy a escribir! ¡Me cago a la puta! ¡No me encuentres más tu puta vida porque me voy a vomitar, vale? ¡Así que para! ¡Qué deletreo! ¡Qué deletreo! ¡Venga! ¡Los putos códigos del puto animatronico de mierda, tío! ¿De qué cosa? ¡Los animatronicos! ¡Animatronicos! ¡Me ha tocado el viejo torpe loco, jodid! ¡El viejo sordo, mejor dicho! ¡Samo de mierda! Si, me van a insultar. Bueno, yo me voy. ¡Voy a... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me saco el código retrasado! ¡Sordo de mierda! ¡Me estás grabando, eh, puto gordo! ¡La de también, tío! ¡Me romper mi puta tele! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí dice el código de animatronicos! ¡Esto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Yo, tú me lo dices! ¡Yo estoy deletreo y toda la punta! ¡Gilipollas! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo me preparo, eh! ¡Vale, vale! ¡Escúcheme! ¡Venga, a ti! ¡Vale! 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 ¡C! ¡Vale! ¡Vale! ¡S! ¡O! ¡P! ¡O! ¡De putas! ¡N! ¡N! ¡De narcotraficantes! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este! ¿Cómo es? Perdón, creo que lo he ido mal. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo les he dicho? ¡Disculpen! ¡Lo voy a repetir yo! ¡Vale! 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 ¡Ve! 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 ¡Ven! ¡P! ¡Ve! ¡N! ¡Mièn! ¡Hééééééééééééééééééééé! O sea, es que falla, esa puta skin Que es mucho mejor que la de TheGrefg Que cosa, chicos Carmen, chicos, Carmen, seré una broma No, como eres un terror Que te pierden por mano, que te has tirado a capeo Porca Tú, puto, o sea, es que de mierda Mira, me da la puta sprint esa de mierda Y cuando salga la mierda Esta de TheGrefg, te la regalo ¿Vale? Pero yo no quiero la skin de TheGrefg, gracias Pues bueno, pues yo si quiero ese, me la van a O me la das, o, es que no me Que hago preguntándote, que me la des ya Me la vas a dar ya, venga Dale, no, ahora mismo, ahora mismo O sea, vamos a tu casa con un cuchillo de teclado Vamos a ser el puta pito A ver, que me des la skin esa de mierda Y yo te doy la de puta TheGrefg ¿Qué? Que me des esa skin No, que skin te ha preguntado Oye, esto es la verdad Kirito de mierda Chaval de mierda Yo pongo There's a deep in time sad outside my window He's been there for days And now it's only gotten gotten on to Sunday And I think it's time to play Cause there is nothing more that I like than to be seen Open up your eyes real wide Cause deep in time I gotta get it right